Tenemos información de último minuto, una situación ocurre en la ciudad y en el punto justamente se encuentra Augusto Rodríguez para compartir los mayores detalles. Adelante Augusto, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué tal? Edith, Chuchuy, muy buenos días, los saludo en este momento desde la zona industrial de Ramadero, específicamente dentro del parque industrial Santa Mónica, donde esta mañana se registró un accidente que dejó un saldo de 21 personas lesionadas. Este percance fue protagonizado por un camión de transporte de personal que al desplazarse por el bulevar Servidumbre de Paso, presuntamente su operador sufrió una adornizada que lo hizo impactarse contra el contenedor de un trailer que se encontraba estacionado en este punto. Vemos en las imágenes que son daños de consideración los que sufrieron ambas unidades, sobre todo el transporte de personal en la parte lateral derecha. Esto provocó que 21 de los pasajeros resultaran lesionados, siendo dos de ellos trasladados a un hospital por parte de personal del cuerpo de bomberos de la estación de Ramadero, mientras que el resto afortunadamente no sufrió lesiones que necesitaran atención médica, sin embargo se les otorgó un pase médico. Todavía no hay autoridad que acuda a tomar conocimiento de este accidente, el cual mantiene bloqueado uno de los carriles de esta arteria. Afortunadamente no es una realidad con mucho tránsito, sin embargo ya se encuentra aquí personal del parque industrial realizando las maniobras de abanderamiento, así de prevenir algún otro accidente, mientras acuden las autoridades para hacerse cargo de esta situación y ordenar el retiro de estos dos vehículos involucrados en este accidente, compañeros. Excelente Augusto, muchísimas gracias por esta información y pues seguimos al pendiente de cualquier situación que surja a lo largo de esta jornada para compartirlo con nuestros televidentes. Que estés muy bien Augusto. Seguiremos al pendiente, muy buenos días.